¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gofteya Habaneras. Hoy quería hablar un poco del papel de los brazos al final de la subida, la importancia de esa ligera separación que se experimenta el brazo, el codo derecho al final de la subida para intentar ayudar al jugador a recentrar un poco las articulaciones para la bajada. Muy importante saber, como he comentado en unos vídeos hace unos meses, de la importancia de la alineación de las articulaciones, primero para prevenir lesiones y segundo para poder optimizar, hacer más, entre comillas, más eficiente el movimiento y poder pisar el suelo a través del pie correcto, el pie izquierdo en la transición y el resto de la bajada para intentar optimizar rotación, velocidad de la rotación, velocidad del palo, etc. Entonces, los brazos, los brazos, al principio, al principio, claro, el codo, el codo derecho lo vamos doblando casi desde el principio, desde el principio empezamos a doblar el codo derecho, pero en los primeros compases del movimiento, del arranque, la subida, no estamos doblando el codo excesivamente, pero coge un poco de carrería y cuando los brazos están más o menos paralelos al suelo, el brazo derecho sigue doblando unos cuantos grados y al doblarse, el codo derecho está diseñado al doblarse, al separarse un poquito de las costillas y aprovechamos un poco esta separación, esa separación de las costillas para ayudarnos a extender la columna, para ayudarnos a centrar el centro del torso encima, como dije el otro día, incluso un pelín a la izquierda del centro de la pelvis y ayuda al jugador a cambiar la presión en los pies, ayuda en el desplazamiento de la masa del cuerpo a la izquierda en la transición y más allá de la transición para ayudar a pisar donde hace falta, donde queremos, donde lo hacen los jugadores de élite en la transición y el resto de la bajada. Entonces, verás jugadores, verás jugadores que algunos, el centro del torso, expresamente lo desplazarán un poco más a la derecha que la vía del cinturón, pero no se quedan ahí, lo que aprovechan, aprovechan la separación de los brazos, más o menos a partir de aquí, para ayudar a centrar las dos partes del cuerpo, alinear las dos partes del cuerpo para preparar mejor la transición y así el resto de la bajada. Y hay alumnos, por ejemplo, que nada más empezar el swing, separan los brazos enseguida del cuerpo, los habéis visto, suben así, así, y lo que eso provoca enseguida es una extensión anticipada de la columna, ¿vale? Y alumnos que a veces tienen los brazos muy separados, pues acaban desplazando la cabeza en los últimos compases de la subida, excesivamente a la izquierda, este tipo de movimiento, y así, así, ellos están anticipando ese movimiento, lo están haciendo excesivamente, es algo gradual que se hace a lo largo de la subida, ¿vale? El codo derecho se va doblando y, más o menos a partir de tener los brazos para el suelo, se separa un poco más y esto es lo que hace. Esto para mí, lo comenté en un vídeo el año pasado, que para mí es casi el inicio de la bajada. Las manos aquí, estén en su punto más alejado del objetivo, si quieres, aquí están a las nueve en la cara del log, empiezan a ir hacia las doce y empiezan a ayudar al jugador a desplazarse hacia el objetivo. La cabeza, si se ha ido a la derecha, rápidamente se recentra y ayuda a alinear las dos partes del cuerpo. Entonces, podemos aprovechar un poquito esta separación del codo para iniciar la bajada, iniciar el movimiento hacia el objetivo en la transición, lo cual ayuda a alinear las dos partes del cuerpo, centro del torso, encima o incluso un poco a la izquierda del centro de la pelvis, la vía del cinturón, y así, ¿dónde va la presión? La presión va hacia el pie izquierdo, donde debería, y eso facilita el desgiro en la bajada. Espero que esto ayude. Importante, obviamente, no separar demasiado, eso causa una extensión anticipada a la columna, pero mantener el codo relativamente enganchado aquí, acercándose al otro, para después empezar a separarse, empezar a enviar todo, el tronco, cabeza, leggermente hacia el objetivo, para recentrar las articulaciones. Muy bien, espero que esto ayude, y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós.